Hola Silvia, bienvenida, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por haberme invitado. ¡Qué gusto! Ni Diego ni Sebastián, Silvina Parra. Me tocó y a mí. Te tocó, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos tomando creo que más protagonismo en las mujeres en la empresa. Si bien con Vicky siempre lo tuvimos, bueno, cada vez más y buscamos que eso también se refleje en el resto de las áreas de toda la empresa, que sean más mujeres. Me parece perfecto. Silvi, ¿cómo está Familia Parra hoy? Contame un poquito. Mire, nosotros estamos con varios proyectos de crecimiento que nos tienen muy entusiasmados. Uno y el más próximo a inaugurarse ahora en el mes de agosto es QJ Motor, que es una marca nueva que se lanzó en el mes de julio. Viene con el grupo Simba. Nosotros estamos muy entusiasmados porque sabemos que tanto los productos como los modelos que comercializan son muy buenos, los precios son muy accesibles. Y estimamos tener la inauguración el 16 de agosto. Así que bueno, están todos invitados. ¿Cómo es esa dicotomía de autos desde hace un tiempito motos? ¿Cómo lo trabajan? Mira, nosotros hace tiempo cambiamos nuestra visión. Dejamos de pensar en que somos comercializadores o éramos comercializadores de autos a ser y ofrecer servicios de movilidad. Nosotros entendemos que todo el mundo necesita moverse en la vida diaria, ya sea que llegamos nuestros hijos al colegio, que vamos a trabajar o lo que sea. Siempre necesitamos movernos. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, a partir de ahora vamos a tratar de buscar y ofrecer más y mejores servicios de movilidad. Y entre esos encontramos que hay un mercado muy importante, tanto en Córdoba como a nivel nacional, de motos, de scooters. Y quisimos vincularnos con una tecnología de futuro, que es la movilidad sustentable. Entonces, también incorporamos dentro de nuestras unidades de negocio la movilidad sustentable. No son la única inmobiliaria, escúchame a mí. No son la única concesionaria que a la oferta de autos le han sumado motos. Por ejemplo, Mundo Maipú también. Exactamente. O sea, hay una tendencia por ahí de que la concesionaria de autos sume también motos. O sea, ese concepto de movilidad que me estás nombrando. Sí, y ahí sabes que otra cosa también, me parece que las terminales o las empresas, digamos, que importan motos o que traen marcas nuevas, también ven dentro de los concesionarios oficiales de autos una posibilidad de crecer, digamos, con empresas más profesionales de las que fueron antes. Entonces, también ellos mismos están buscando concesionarios oficiales para ofrecer sus nuevas marcas. Y creo que es un beneficio doble, tanto para nosotros los concesionarios, que podamos vender más productos y ofrecer más servicios, y también en las terminales, asegurarse que van a trabajar con empresas profesionales que buscan mejorar la calidad de servicio, que tienen, digamos, un paraguas no solo que se enfoca en la venta, sino también en la posventa, que es muy importante a la hora de ser la movilidad. Silvi, volviendo a la parte de autos, ¿cómo está Citroën? ¿cómo está Fiat? Mira, las dos marcas están muy bien. Estamos dentro del grupo Stellantis, que es un grupo que viene creciendo a nivel mundial muchísimo, que cada vez pisa más fuerte, digamos, y cada vez trae más y mejores modelos, digamos, lo cual, digamos, este año nosotros tuvimos dos lanzamientos muy importantes. En Citroën se lanzó el nuevo C3 Aircross, que es un SUV que viene de cinco plazas y de siete plazas, a un precio muy accesible y que realmente se nota en un incremento en las ventas. En Fiat lanzó el Fiat Fastback, que también, digamos, es una SUV Coupé que tiene prestaciones realmente muy diferentes a los modelos que tenían antes, y entonces también fue muy bien aceptado en el mercado. Y a su vez, las dos marcas tienen, digamos, unas entidades financieras que nos permiten tener productos de financiación para nuestros clientes a muy buenas tasas. Entonces eso nos ayuda, digamos, a tener más ventas. ¿Cómo ves ahora el mercado? ¿Está repuntando un poquito? Yo creo que está repuntando. Es raro, porque el primer trimestre fue muy malo. Muy malo. ¿Y cuáles son las causas ahora que ustedes notan la brecha del dólar oficial, dólar blue? La brecha del dólar oficial, dólar blue, siempre impacta en ventas. Con lo cual, digamos, yo creo que eso, digamos, motivó mucho a los clientes a comprar en fines de junio y lo que va de julio. Creo que también la bajen en tasas, en mayores ofertas de financiación. ¿Volvió la financiación, sí? Sí. Y tenemos no solo financiación prendaria, sino también financiación o créditos personales. Entonces, todo depende de la cantidad de plata que necesite el cliente financiar, es qué producto le podemos ofrecer. Pero todos los productos son mucho más competitivos. Y hoy, el valor del dólar aumentó, o sea que el cliente necesita menos dólares para comprar un auto. Los autos en pesos no aumentaron todavía y, a su vez, el precio de los autos no viene acompañando la inflación. Entonces, digamos, creo que esos factores... Se ha dado un combo de circunstancias por lo cual ha mejorado un poquito el volumen de ventas. Sí. Y lo otro que creo también es, digamos, como todos nos vamos acomodando siempre que hay una subida muy alta de precios, nos cuesta hasta que nos acomodamos, hasta que empezamos a ver. Y tener nuevos productos a precios accesibles o con bonificaciones o promociones también hace que el cliente se animemos a comprar. ¿Va a alcanzar para que sea un buen año terminar siendo un año por lo menos aceptable, Sil? ¿Vos crees? Mira, todavía no lo sabemos, pero yo creo que sí. Nosotros somos muy optimistas y creemos que sí se va a seguir recuperando el mercado. Creemos que el piso, digamos, de mercado fue los últimos dos meses. Siempre, digamos, dentro de la industria automotriz, la última semana del mes marca, digamos, lo que va a ser el mes en sí. Así que, según el comportamiento que venimos hasta ahora, que estamos en el 24 de julio, creo que la semana que viene va a dar que julio, digamos, va a haber un crecimiento y que se va a seguir manteniendo. Más si las marcas siguen trayendo autos o nuevos modelos que eso incentiva siempre al consumidor a comprar. ¿Hay stock? Hay stock. Que era el problema del año pasado, prácticamente todo el 2023, eran las eternas demoras para retirar las unidades. Sí. Hay stock y, en donde más se ve para mí, todas las terminales tienen planes de ahorro. Nosotros vendemos un montón de planes de ahorro y lo que vemos es que se venían mucho demorando las entregas. Y vemos que ahora, prácticamente, al mes, digamos, de que el cliente pide el auto, se lo facturan. Entonces, eso hay dos cosas. Nos muestra que hay stock y es un beneficio para los clientes, que a través del plan de ahorro pueden tener el auto mucho más rápido de lo que tenían antes. Entonces, contame del nuevo servicio de post-venta en San Luis, Jeep y Ram. Jeep y Ram, servicio oficial en San Luis. Lo inauguramos el año pasado. La verdad es que nos está yendo muy bien por dos razones. Una, porque el local que inauguramos es muy grande, muy lindo. Le incorporamos también el servicio de chapipintura. Entonces, ahí podemos ofrecerle a nuestros clientes, no solo el servicio oficial de Jeep y Ram, sino también, digamos, servicio de chapipintura rápido, digamos, y todos los servicios de post-venta que tenemos dentro de la concesión. Es decir, que estamos muy contentos con esa inauguración y esperamos, digamos, seguir creciendo en el mercado de salud también. Silvina, son una empresa familiar. ¿Cómo te imaginas familia Parra de acá un par de años? ¿Cómo me imagino? ¿O cómo soñas con tu empresa? ¿Cómo sueñas? Bueno, a ver, lo primero que nosotros soñamos y compartimos el sueño con Jorge, que nosotros queremos que nuestra empresa sea para toda la vida y podamos tener una tercera generación. ¿Qué desafío? ¿Qué desafío? Es muchísimo el desafío. Nosotros hace, no sé, desde el 2012 que nos venimos trabajando en profesionalizarnos como empresa familiar y nosotros también personalmente dentro de nuestros roles y sabemos que tenemos que seguir haciéndolo. Sabemos también que lo más importante o el valor más importante que tenemos en nuestra sociedad como hermanos en este momento y que tenemos que dejar ese legado para nuestros hijos si es que así ellos lo quieren, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el desafío. Soñamos con seguir creciendo, soñamos con ofrecer más y mejores servicios de movilidad y yo creo que también con lo que soñamos es poder seguir creciendo en la movilidad sostenible. Creo que en eso estamos muy comprometidos. Yo creo que tenemos que trabajar ahora para que sea el futuro y no quedarnos afuera porque mundialmente la movilidad sustentable viene creciendo, digamos, y nosotros como país nos lo estamos acompañando. Así que hace un par de años, creo que dos, Seba empezó a querer, digamos, seguir trabajando en eso, se metió mucho, trabajó con las distintas entidades que están en Córdoba y, bueno, hoy es parte de la Mesa de Movilidad de Córdoba y desde el día uno lo es. Yo por mi parte también me metí dentro del ecosistema emprendedor para también buscar qué puede haber ahí y poder vincularnos. Creo que por ahí viene nuestro futuro y si seguimos soñando en tener una tercera generación vamos a seguir trabajando como hasta ahora para poder lograrlo. La última. Sí. Pasado familiar el domingo. ¿Se habla de autos y de motos o no? Se habla, es inevitable, es inevitable. Y sobre todo, ¿sabés qué hay? Jorge, que por ahí nosotros tenemos reuniones todos los lunes, los cuatro, digamos, a la mañana en esa hora de esa reunión, entonces hablamos un montón de temas, con una agenda y Jorge muchas veces participa y muchas veces no. Entonces el domingo empieza a preguntar de lo que escuchó en esa reunión, de lo que hicimos en la semana, entonces un rato le dedicamos y después ya cambiamos de tema. Porque necesitamos descansar y de paso también descubrimos que tenemos que cuidar nuestro vínculo como familia. Entonces, no sé, hace un par de años, hace dos años ya se ha ido que venimos haciendo vocaciones familiares, todos con hijos, bueno, puñados, y la verdad es que la pasamos bien. Así que bueno, eso ayuda también después en la diaria. Gracias por venir, Silvina. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto.